Bueno, pues ya tenemos aquí al flamante campeón de esta ESEA. Buenas noches, Musamani. Enhorabuena a lo primero. Gracias. Buenas noches. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, pues campeón de esta ESEA Intermediate, imagino que uno de vuestros objetivos hace unos cuantos mesecitos. ¿Qué se siente después de ganarle a Mystic habiendo perdido con ellos en Winners? Hombre, la verdad que es una satisfacción porque sabíamos que los partidos en Season y tal, el factor mapa influyó mucho. No nos dio tiempo a prepararlo bien y, bueno, teníamos esa confianza en cierto modo de saber que, bueno, Inferno Nuke son nuestros mejores mapas y de poderles hacer daño ahí. También agradecer mucho a Sukitron que me ha ayudado mucho en el tema de saber cómo juega el rival y tal. Creo que es algo muy importante que tiene que tener un equipo y él es especialista en esto, ¿no? Y quieras que no nos ha ayudado bastante y, bueno, no me cabe decir, o sea, esto es todo orgullosísimo de mis compañeros porque, bueno, hemos peleado por esto y ahí están los resultados, ¿no? Bueno, ¿estos mapas los habéis preparado de alguna forma especial o simplemente habéis mantenido vuestra rutina y hasta que llegase la hora del partido? No, sí que es verdad que esta semana, a partir del lunes, hemos jugado a conciencia de lo que íbamos a hacer. Hemos preparado nuevas tácticas, hemos preparado no tácticas de counter para ellos, pero sí, pues bueno, concienciados, pues eso, de que sabíamos que iban a hacer esto, sabíamos que iban a hacer lo otro, aunque al final cada partido es un mundo y es muy relativo. Pero, bueno, los porcentajes y las tácticas están ahí y nos han servido para mucho y creo que ahí está el resultado, ¿no? ¿Cómo habéis vivido esa hora de retraso? ¿Estando en el momento de tensión y nerviosismo que se está en esos momentos? Pues la verdad que bastante mal, a pesar de que, bueno, nos hemos intentado distraer jugando DM, con música, hablando y tal, pero es que influye mucho, influye porque llevas el ritmo, llevas ahí los reflejos, llevas la mano caliente y tal y afecta, afecta. Pero, bueno, si algo tenemos es que somos profesionales, pienso, y sabemos llevar todo este tipo de situaciones. Bueno, Nuke y Inferno, dos mapas bastante balanceados normalmente DCT y los dos habéis empezado de Terro y aún así le habéis dado la vuelta. Más mérito parece, ¿no? Sí, bueno, a nivel personal creo que jugamos mejor de Terro que de CT, pienso. Y si por mí fuese, empezaríamos todos los mapas de Terro. Independientemente del factor CT o el factor Terro, me es indiferente a mí a nivel personal. Pienso que de Terro, pues, jugamos muy bien, estamos muy bien estructurados, tenemos muy buenas tácticas y siempre sorprendemos, ¿no? Y el hecho de empezar de Terro y meter ocho rondas o siete rondas o seis, como en el caso de Nuke, creo que desconcierta bastante al rival. Pero, bueno, al final esto es una decisión de equipo y, evidentemente, si juegas bien DCT, pues, bueno, tienes mucho porcentaje ahí de victoria. Pero si por mí fuese, jugaremos de Terro, desde luego. Bueno, Raddy, ¿tienes algo que comentarle a Musa? No, nada, felicitarle y, lo dicho, seguir así. Estáis llevando una progresión increíble. Y luego, bueno, cosas como esa segunda ronda de Nuke, perdisteis la ronda de pistolas y después forzasteis. Y ya os lo he visto varias veces. Bueno, nos hemos acostumbrado a que los recos, pues, comprar chaleco y todo eso porque detectamos que al final tienes más o menos cierto dinero. Bueno, excepto Sucs, si os fijáis, que normalmente no es el que compra para poder tener AWP, a pesar de que en muchos de los mapas con cuarta ronda no empezamos con el AWP. Porque, bueno, la cuarta ronda, digamos, que es la comodín y queremos ver cómo juega el rival y tal, etc. Pero, bueno, como te digo, nos hemos acostumbrado siempre a los recos, jugar con Keller y tener tácticas para los mismos recos. Porque, evidentemente, en este juego con las rondas de pistolas, bueno, ya la habéis visto. Tanto nosotros como ellos hemos ganado ecos y creo que es muy importante en este juego, sobre todo, mirarse bien los ecos y tener ahí cosas bien miradas. Sí, ahora hemos visto que lo tenéis mirado a la perfección. Y, bueno, una vez ganada la Sainte Intermediate, ¿qué objetivos os marcáis? Bueno, yo sigo insistiendo que todavía tenemos margen de mejora como equipo. A nivel individual también lo tenemos, a pesar de que si nos comparáis hace tres meses atrás, éramos mucho peor equipo. Y no digo que fuésemos malos, pero, evidentemente, los resultados y la constancia está ahí. ¿Objetivos? Bueno, yo creo que claro es el qualifier de Cato Weiss. Intentaremos ir a Madrid a jugarlo todos juntos, o por lo menos cuantos más mejor. Y, bueno, sabemos que es Internet, a pesar de que creo que nos estamos ganando una fama de Internet que no nos la merecemos. Pero, bueno, yo creo que a corto plazo sería el Cato Weiss y, en caso de no ser clasificados o tal, pues, bueno, evidentemente miraríamos ir a la Copenhagen Games, que creo que es un torneo de buen escaparate y siempre es un torneo muy atractivo de jugarlo y tal. Y, si no es posible, pues, bueno, ya miraremos, pues eso, jugar la Liga Regular de SEA, que creo que es una Liga que te va a hacer subir ese escalón que nos queda, mantener el nivel y competir siempre a diario con los grandes equipos, que al final es lo que te hace ser mejor equipo y codearte con los mejores, ¿no? Bueno, y una cosa, me acaba de venir sobre el partido. Ibai, 14-9 creo que era en Inferno, lo teníais más o menos bien, y en un momento empieza a meter rondas Mystic y os planteáis en un 14-13. ¿Qué le dices en ese momento a tu equipo por TeamSpeak para que no se pongan más nerviosos de lo normal? Bueno, yo creo que no hace falta decir mucho, porque por suerte son jugadores que han aprendido a tener ese temple que les faltaba quizás y el saber estar en cada ronda. Hemos jugado muy inteligente porque en las situaciones que nos han entrado ya bomba, hemos desestimado ya el hecho de ir, gestionar bien el dinero ha sido muy importante para llegar al final siempre con opciones, pero está claro que en esas rondas, incluso hasta yo me he visto en un momento de decir, hostia, íbamos 14-9 y estamos ya en el 14-14, como perdamos esta vamos a estar sin dinero. Suerte hemos tenido también que hemos quitado armas en los ecos, ese era el plan, de decir, bueno, intentemos quitar armas, sabemos que los ecos estas van a ser difíciles de ganar porque puede sorprender uno o dos, pero lo importante era sacar armas, hemos sacado armas, hemos ganado dinero para el equipo y al final, pues eso, el saber estar de mis jugadores, de mis compañeros y al final, pues bueno, creo que nos lo hemos ganado y lo que les he dicho al terminar el partido. Yo creo que estas situaciones del 16-14 o del 15-14 al final es lo que te hace ser más grande como equipo porque estos momentos te van a pasar ahora y te van a pasar en un torneo y el saber estar es muy importante, sobre todo no perder la calma ni siquiera, pues eso, ponerte nervioso, aunque sí que es verdad que es bastante difícil, ¿no? Pero bueno, estoy muy, muy, muy contento porque creo que, bueno, que nos lo merecemos, sin duda alguna. Hemos tenido una trayectoria impecable en esta ESEA y además nos hemos preparado, hemos hecho un torneo impresionante, nos hemos preparado todos los partidos a conciencia y la verdad que yo estoy muy sorprendido de mi equipo, de mis compañeros. La verdad que no me esperaba tanta dedicación y tanta entrega en todo momento. Bueno, pues ya, yo creo que ya poquito más podemos decir, está ya todo analizado. Simplemente nada, agradecerte tu tiempo ahora por pasarte para esta pequeña entrevista y enhorabuena, otra vez más, felicitarte por el premio y mucha suerte en ese clasificatorio europeo para la IEM. Muchas gracias, muchas gracias a vosotros por el curro que os pegáis y tal y bueno, al final es la una de la mañana pero creo que merece la pena, ¿no? Pues sí, lo ha merecido. Pues nada, muchas gracias a vosotros y a seguir así. Hasta luego, Musa.